Hemos evitado un otro baguazo. Afirmó que no se ha roto el contrato con Plus Petrol, pues seguirá trabajando en el país. El hecho de que Plus Petrol deje el sitio de su base logística en Pichanaki no significa que se va del país, no significa que los contratos han sido rotos. Y eso es muy importante para entender la continuidad de la inversión en petróleo y en todos los sectores. El jueves se instalará una mesa de diálogo con la que se busca el desarrollo de Pichanaki en diversos aspectos. Pichanaki, la actividad más importante es el café. En segundo lugar, vamos a ver temas de salud. Desde ahorita se está instalando para el tratamiento de las personas que han salido contusas, de los heridos, un hospital. Y se va a mejorar sustancialmente el hospital existente. Se va a trabajar en el plano de la educación, del transporte y del turismo. Respecto a las críticas en relación a la decisión de los miembros del Ejecutivo, el ministro Mayorga dijo que muchos desconocen el tema de fondo y que no se trata de salir del paso, sino de regresar y trabajar por el desarrollo del lugar, como se viene haciendo.